Capítulo 1. El miedo te mantiene alerta. Señal de emergencia, Scar detectada. ¿Una señal de emergencia, Scar? Sea de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella. A ver, investiga la señal de emergencia. ¿Esto es algo? Pulsa para interactuar. Recupera la salud y cantidades limitadas de munición. Pero los enemigos también reaparecen. Las barreras eliminadas no reaparecerán. O sea que solo se puede hacer una vez. Voy a poder atravesar estas enredaderas sin algo con lo que cortarlas. Pues voy a tener que usarlo. Voy a... ...activar pilar. ¿O no? Quizá haya algo en esta cueva que me sirva para cortar esas enredaderas. ¿En esta cueva? ¿En qué cueva? Aquí. Ah, aquí. Estos restos... ...son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. Una mochila de operaciones, Scar. Está vacía, pero me será de utilidad. Sí. Mochila de Scar estándar. Cuchilla eléctrica. Esta herramienta se emplea para cortar los materiales más resistentes de la forma más eficiente posible. La cuchilla eléctrica se inventó hace unos años y desde entonces se ha convertido en un elemento imprescindible de las misiones espaciales. Esta cuchilla eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Y para abrir inventario... Y selecciono un objeto del inventario para examinar. A ver... Esto ya lo hemos leído, así que... Y para usarla, ¿qué? La entidad es en la tormenta. La aparición me ha llevado a una consola en medio de un campo vacío y me ha advertido acerca de una entidad peligrosa. En cuanto he tocado la consola, se ha desatado una tormenta horrible. El sonido era ensordecedor y a medida que la tormenta enloquecía, vi a una figura enorme y aterradora acercándose a mí entre la niebla. Me quedé inconsciente y desperté en un lugar que parece una ciénaga. La señal SCAR. He detectado una señal SCAR, así que alguien del equipo debe estar cerca. Tengo que seguirla y encontrar al responsable. Ah, mira, mira. Mides de ciénaga. Esta vegetación es muy resistente y complicada de cortar. El ciclo de crecimiento es muy corto, así que estos hierbajos pueden volver a crecer rápidamente. Ah, bicho. Ah, me dio. Mantén E cerca del cuerpo de un enemigo abatido para escanearlo y así obtener información y recursos. Cuaderno de bitácora. Es una forma de vida invertebrada, similar a un arácnido. Se mueve rápido y el torso es pequeño. Al parecer, va en grupos. Vale, ¿y cómo sacas esa información de un scanner de una sola criatura? Eso, ¿cómo puedes saberlo? Que va en grupos. Saltador arácnico. Arácnido. Pese a su tamaño, estas criaturas superan a sus presas con ataques venenosos y enjambres copiosos. Vale, ¿hay alguna manera de esquivar? No, no. Ah, así. Vale. Más bicho. Es bastante lenta, ¿eh? Si hago esto, sí. Ahora sí. No sé por qué antes no lo hacía. Vale, parece que la energía... Ah, se recarga. Bien. Poderno de bitácora. Esta planta no tiene cloroplastos, por lo que no puede llevar a cabo la fotosíntesis. Qué raro. Grisía celestial. Esta extraña planta resuma un olor relajante desde sus extraños capullos, lo que adormece las funciones sensomotrices. Vale, parece que aquí no hay nada. Vale, el camino es por allí. Entonces debería mirar arriba, a ver si hay algo interesante. Ah, no. Vale, vale. Lo que se recarga es el cansancio. Entonces, ¿la vida dónde está? Árbol de habilidades. Gasta puntos de habilidad en las ramas de Cenobiología e Ingeniería, que son las dos ramas en las que ella es experta. Kate desbloqueará habilidades personales nuevas a medida que continúe su viaje. Una puerta. Debe ser una especie de puerta, pero no hay un mecanismo de cierre evidente. Cuaderno de bitácora. La puerta tiene un sistema interno. Los tres puntos en el borde parecen sensibles. Quizá una corriente eléctrica provoque una reacción. Puerta alienígena, un punto de acceso alienígena con un sistema de alimentación interno. Sus propiedades físicas no parecen tener nada en común con las rocas y los metales de su alrededor. ¿Por qué me ha cambiado...? ¿Por qué me ha cambiado...? Tiene que haber algo por aquí para abrir la puerta. La misión me la ha cambiado. Ahora encuentra la forma de abrir la puerta alienígena. ¿La otra? Entonces, la otra misión. ¿Qué ha pasado? Lo de la señal. No sé si habrá alguna manera de... ...de ver la lista de misiones. Ahora yo no sé cuál es la misión principal y cuál es la secundaria. Incrementar la corriente. Solo un poco. Que no quiero freír la bobina. Vale. Genial. Conseguido, Kate. Me acuerdo de esto. Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer. Ah, mira lo que tenemos. Claro. Claro. Esto es lo mismo. Vale. Para eso ha servido el prólogo. Lo de disparar los tres puntos y darle energía para que se active el motor. Pues ahora tenemos que hacer... ¡Mierda! Lo mismo con la puerta. ¿Qué diablos ha sido eso? Cuaderno de bitácora. Las glándulas salivales de la cabeza permiten que la criatura expulse una secreción venenosa. Parece que el tejido muscular es muy vulnerable al fuego. Vale. Débil al fuego. Escórpido arácnido. Mitad araña, mitad reptil. Su escupitajo venenoso es casi tan letal como la afilada garra. Así que enfréntate a esta criatura. No es moco de pavo. Pues sí. Pero si puedo disparar. Pero ya estoy viendo... El Vera utiliza munición. Claro. Claro. Vale, ya he vuelto otra vez a investigar la señal. Esquivar. Esto ya lo había leído antes. Hay alguna manera a ver el 1 y el 2. No, no me gusta así. ¿Cómo? No sé si es automático. O yo puedo darle... No, no puedo seleccionar dónde quiero el cuchillo y dónde quiero el Vera. U para curar herida. Fibra. Filamentos de fibra de carbono útiles en la impresión 3D y que se pueden utilizar para crear componentes estructurales. Es como si caminara entre entrañas. Qué asco. Ah, qué más. Otra vez, va a peternos. Creo que voy a morir. Ya no me puedo curar. Se va a morir. Y ahora que aparezco... A ver. Sí. Aparezco en la última columna. Por eso reaparecen otra vez los enemigos. Vale. Pero, bueno, por lo menos... Tengo las armas. Y creo que habré recogido todos los objetos que ya... Así que tampoco es para tanto. Extracto galvánico. Esto es... Esto es la munición del Vera. Y ya ha llegado a la capacidad máxima, ¿eh? No puedo recoger más. No sé si esto desaparecerá. Nada. Vale. No. Había. Vale, si me acerco a esto Toxicidad La toxicidad influencia una cantidad reducida de daño en el tiempo Cuando alcanza el 100% el daño se vuelve más grave Se puede eliminar el efecto utilizando un refuerzo de resistencia Que no sé dónde está Vale, pues lo mejor es no acercarse a esas cosas Ah, se murieron todas y yo me acabo de... Tengo toxicidad Y esto seguirá aquí No, desaparece Se puede eliminar el efecto utilizando un refuerzo de resistencia Pero yo no tengo nada de eso ¿Qué es esto? Cuaderno de bitácora He encontrado un extraño cubo alienígena que irradia ondas cerebrales Por lo que tiene la capacidad de enviar información directamente al cerebro Todo esto está visto Creo que esto me da puntos de habilidad, eh Los cubos Cuaderno de bitácora Organismo grande con patas articuladas Los compuestos químicos en el abdomen pueden crear una explosión al calentarse a cierta temperatura Involador arácnido Cuando ataca los compuestos químicos de su abdomen se mezclan y provocan explosiones Esto inflige daño a los enemigos pero también acaba con su vida Vale, estos son suicidas Son kamikazes totales Es otro de esos pilares Ah, mira Sube Capacidad máxima Eh, me imagino que eso no desaparece Pilar alienígena Acércate a los pilares para usarlos como punto de reaparición si mueres Al interactuar con ellos recupera salud, munición, energía y resistencia Además los enemigos reaparecen Esto no afecta a la cantidad de recursos que llevas Esos cables Son de la Hermes Quizá tenía que haberle disparado A ver si mato a uno, a ver si me dan algo No salen Cable de la Hermes Es una especie de tejido de carne Sí, que habrá que disparo No Cuaderno de bitácora Tejido orgánico resistente Pero parece que las esferas están llenas de éter etílico Seguro que es inflamable Claro, y lo que yo estaba haciendo antes Pues no ¿Y qué hago? Encuentra la forma de atravesar el tejido membranoso Mira, ya tengo un poco de conocimiento más Y un punto de habilidad Puedo activar cualquiera de estos Xenotrónica Aumenta la duración de la batería de Kate para usar artefactos Recarga rápida Sistema de inyección avanzado Que permite una recarga un 50% más rápida Bajo mínimos Cuando te quedas sin munición en un arma Un 25% del cargador se recarga pasados 5 segundos ¿Pero esto es infinito? O sea Si me quedo Sin munición Se recarga al 25% Y luego si me vuelvo a quedar sin munición Se vuelve a recargar al 25% Porque si es así Es muy útil Kate ordena la mochila Esto aumenta la resistencia un 20% Bueno, sí, vale Pero ahora mismo Lo de bajo mínimo Es lo que más me Me llama la atención En principio No, no veo que No veo como atravesar esto A ver por aquí Vale, más fibra Ah, vamos a encontrar algo por aquí Para poder atravesar la membrana Tapullo escórpido Contiene un organismo Formado casi por completo Mejor no tocarlo A ver, ¿qué pasa si... Vale, eso es lo que pasa Y habría que esperar a que se vaya este humo Ahora Para pasar Porque si no te envenena Seguimos los cables Y esto es Poplio Esta planta compleja Está formada por intrincadas Cadenas cortas de polipeptidos Por lo que es posible Que potencie la concentración Y las capacidades cognitivas Extracto incendiario Compuesto químico altamente infamable Que se puede usar como proyectil térmico Vale, creo que puedo volver ya Pero aquí hay más cosas Así que... El equipamiento Es de la Hermes Pero... Si estuvimos ahí hace una hora Algo me dice que ha pasado más de una hora Está cubierto de una especie De residuo orgánico Refugio de Robinson Robinson fabricó una especie de refugio A partir del equipamiento de la Hermes Vale, otra vez vuelvo a decir lo mismo ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que este refugio Lo ha creado Robinson? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Todo el lugar estaba cubierto De una extraña membrana Algo va mal En sus registros Robinson no sonaba como si fuera él Ah, porque leyó Hay... Textos aquí que leer Estaba asustado y enfurecido ¿Qué le ha pasado? Es por estos textos Por lo que lo sabe Son un montón de apuntes Sobre el pilar que hay fuera Cuaderno de bitácora Comandante Richard Robinson Desde que abandoné la Hermes He... He empeorado... La membrana Tengo que quitármela He recuperado algunos componentes eléctricos Quizá pueda fabricar un dispositivo incendiario con la UIP Quemar la membrana Hay que limpiar el cuerpo Desde que abandonó la Hermes Pero si estábamos ahí hace nada Suena... Diferente... Como enfurecido Módulo térmico Objeto de fabricación de arma Quizá... Sí Puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP Conectarlo al módulo térmico Y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora Las armas pueden provocar efectos concretos en los enemigos Quemaduras, emidenamiento, ralentización O puede... O ayudarte a superar obstáculos que serían infranqueables Presta atención al icono del efecto de la barra encima del objetivo El icono cambia cuando la barra se llena y activa el efecto Tiene ese tejido de carne Y me llevo la UIP Vale, este de aquí Preparación física Preparación científica Escáner Comprensión Unidad de impresión portátil Ah Vale, esto sirve para crear objetos Sin necesidad de acercarme aquí Cambio rápido de arma 1, 2, 3, 4 A ver Vale O sea, el arma yo no puedo elegir donde... Donde lo quiero colocar Ahí No, hasta ahí no puedo llegar Y por ahí tampoco puedo ir No, no, esto se cae Se puede utilizar el cargador térmico para prender fuego a los capullos escórpidos antes de que eclosionen No, no, esto se cae No, no, no No, no No, no No, no 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 Vale, ¿y cómo sé cuáles son capullos y cuáles no? Porque todo se mueve aquí, todo parece que está vivo Vale, en teoría Como por esta parte no voy a pasar Creo que ya no voy a entrar por esta zona Puedo activar el pilar Tengo toda la vida y toda Toda la vida y toda la munición Y sigo por este camino Quiere que entre ahí No veo los puntos de corriente en esta puerta Quizás se encuentren al otro lado Vale, primero por aquí se puede entrar Cabeza de escórpido arácnido La cabeza se arrancó del cuerpo violentamente Debe haber sido una batalla cruenta entre dos criaturas Seguramente territorial Que el escórpido perdiera la cabeza No implica que perdiera también la pelea No ¿Cómo que no? Si te arranca la cabeza has perdido Aunque el otro también muera, has perdido Más conocimiento Que tengo un Ah, voy por aquí 10% creo que dice A ver Ah, ah, ah Vale, ya no hay más capullos que destruir Antes de que salga Y tampoco puedo extraer nada de esta gente Así que Ah, mira Extracto incendiario Más 6% Ah, al menos me dieron munición Vale, entonces Se puede abrir por el otro lado En teoría Montón de huesos Restos esqueléticos De un organismo salvaje Con la mayor parte De la carne disuelta La médula ósea Es rica en carbono Vale, me llevo fibra O sea, me estoy llevando fibra Para poder construir cosas más adelante ¿Hasta dónde te van a ir Para buscar Respuestas? ¿Hasta? Nuevamente Suscríbete y eso no lo puedo extracto galvánico no lo puedo recoger tampoco esto sí más 7% de conocimiento pero bueno ya sé que en esa cueva la inmunición y en la otra inmunición de fuego y en esa me dio y 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 refuerzo de resistencia esto elimina todos los efectos negativos y sus consecuencias vale consumibles el consumible seleccionado se coloca en el espacio rápido y se puede utilizar usando efe todos los consumibles gastan una cantidad concreta de fibra vale y donde están vale ya veo entonces no se gasta lo que se gasta en la fibra o sea el refuerzo de resistencia estará ahí siempre y cada vez que lo use gasta 20 de fibra los ataques eléctricos propagan la electricidad por las superficies mojadas bueno eso ya lo vimos antes pero bueno a bueno a i a Está por ahí No sé dónde Pero todavía queda alguno Venga, sal No sé dónde Toda esta parte A ver Aquí hay algo Más conocimiento Sí, yo creo que ya está Por ahí no puedo Tengo que dar la vuelta Antes de ir por ahí Inyección curativa Esto es lo mismo de antes, ¿no? Aparecerá aquí Recupera la salud Y gasta 20 de fibra Voy a usarla Vale, se cura No del todo Y gasta 20 de fibra Pero todavía está aquí Cuaderno de bitácora He catalogado todos los suministros médicos de la misión Hay cosas potentes Refuerzos, estimuladores, biopotenciadores Sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconectadas Pero esto es pasarlo Más vale prevenir que cura Eso es por no malgastar fibra Vale, al menos he recogido Todo lo que he hecho Está hechos Y no estamos lejos Así que Por ahí ya he ido Por aquí también Tengo los potenciadores Tengo los potenciadores Vale, esto Esto no me hace falta Ahí estás Vale, esto no me hace falta La fibra máxima es de 80 Así que Esta habilidad que decía Que No, no, la de aumenta un 20% La resistencia no me interesa Que no sé lo que usar Vale, esto está Él dice Elimina los efectos neg... Ah, no, no Ahora Ah, me equivoqué Le di al que no era Ah, cuántos hay Depósito de munición Se utiliza para recargar la munición de todos los módulos Y solo se usa una vez Brújula militar de Robinson Brújula de campo estándar desde el ejército Robinson cree que solo hace falta una así Y un kit para encender hogueras para sobrevivir en la naturaleza El cristal exterior está rajado hasta el punto de ser irreparable La aguja no se mueve Como si no detectara un campo magnético en este planeta Pues entonces no sirve de nada Ay, no me la puedo llevar Pues ahí se queda Un momento vå un hombre El primer Database Al Ál Há Ál 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 N falta otro creo creo que el otro no está muerto cuaderno de bitácora, he catalogado todos los suministros médicos de la misión hay cosas potentes, refuerzos, estimuladores, biopotenciadores sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconocidas pero esto es pasarse más vale prevenir que curar, supongo salió por detrás salió por detrás mientras estén en el agua, es que el fuego no sirve casi para nada ¿por qué está resistente? demasiado resistente ¿no? no lo sé, lo veo demasiado resistente antes no era tan difícil de matar creo que faltaba otro pero ¿cuántos pueden salir de aquí? increíble ¿para qué sirve una estructura de esta magnitud? el monolito una estructura gigantesca que llega hasta el cielo y que parece ser una pieza importante de la infraestructura de este planeta no sé qué papel juega en todo esto ¿o por qué se encuentra aquí? ¿hasta dónde llegarías? la mochila de Robinson eso es que ha estado aquí debería echar un vistazo para tratar de averiguar sus movimientos Zona de examinación Zona de examinación datos necesarios para la reconstrucción de la realidad aumentada 0 de 4 busca pistas en la zona La mochila está cubierta de residuos orgánicos mochila estándar de SCAR identificación SC-7391 propiedad del comandante Richard Robinson está cubierta por una capa de materia orgánica de origen desconocido vale, pues esto que está rodeado es la zona que debo buscar me faltan tres cosas más por encontrar organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida podría derretir tanto el traje como mi piel en segundos vale, mejor no meterse ahí lombrices de bilis son ascárides estas ascárides son peligrosas y parecen actuar como depredadoras sobre todo en grupo tienen filas de dientes en los bordes inferiores de sus bocas de varias capas evitar el contacto en la medida de lo posible sí, mejor no entrar ahí Robinson debió perder el equilibrio y se sujetó a esta piedra parece que tenía problemas para andar vale, pues si no puedo entrar ahí la bota de Robinson al parecer caminaba en dirección al agua vale, podemos ya reconstruir lo que ha pasado aquí tenía problemas para caminar pero se lanzó al agua repleta de gusanos parece que se unieron a él parece que se fusionaron con su cuerpo ¿qué te ha pasado, Richard? su señal está al otro lado parece que logró librarse de los gusanos de alguna forma yo no aguantaré nada debo encontrar la forma de pasar ¿qué es esto? huevo criogénico larva en fases iniciales de desarrollo que se agregan enzimas criogénicas las glándulas responsables de ellos son las primeras en desarrollarse vale, esto será para un arma de extractos criogénicos esto es para un arma de hielo extracto congelante con partículas de hielo se puede utilizar como munición criogénica y eso será lo que tengo que que fabricar ahora, seguro para congelar todo esto veo los puntos de corriente de la puerta desde este lado descubre atajos para evitar largas caminatas y repetir combates si mueres vale, ya veo o sea, todo esto esta puerta solo es un atajo vale, aquí no hay lombrices, ¿verdad? las lombrices son del otro lado yo aquí puedo entrar vale, me ha dado no los que cure mucho vale, ¿de qué sirve haber disparado aquí? no, de nada yo creía que se iba a romper esto pero no puntos débiles al golpear a diferentes partes del cuerpo infligen más o menos daño e incluso provocas comportamientos distintos en los enemigos vale, se viene un enemigo gordo algunos puntos débiles son de colores y solo se pueden romper al infligir la suficiente cantidad de un tipo de daño concreto daño eléctrico azul brillante daño térmico naranja madre mía madre mía ¿verdad? madre mía no madre mía pobre madre mía madre mía madre mía Te protege. No es tan fácil de dar. No es tan fácil de dar. Eso ha sido... espantoso. La agresividad de estas criaturas no encaja con los patrones de comportamiento territorial. ¿Hay algo que cause tales hostilidades? Exoaluvial. Parece que estas montañas caminantes son muy resistentes al daño en el exterior, salvo por un par de puntos débiles en el estómago y en la cabeza. Vale, yo lo que necesito es curarme. ¿Otro? No puede ser. No, 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 no puede ser. Vale, la cabeza sirve. La cabeza me sirve, vale, pues no es solo darle justo en el punto que tenía protegido, sino con la cabeza me basta. Esa información me la podían haber dado antes de enfrentarme por primera vez al primer bicho, pero no. Vale, me lo dieron después. ¿Esto tiene mapa? No. Vale, por aquí. Otro. Ah, este es peor. Y este es peor. Dime que no me tengo que enfrentar a él ahora mismo. Ahí parece una especie de... No sé lo que es una oruga o... No sé lo que es. Si me pongo debajo me mata. Ah, me hace daño. Ah, y estas son las lombrices. Vale, tengo que ir por aquí. Será mejor que me quede en la superficie congelada, si no quiero que me coman. Escarabajo Mortis. Este insectoide gigante se alimenta de la materia orgánica de sus alrededores. Al mismo tiempo que repele a otros parásitos gracias a las toxinas que expulsa desde su glándula. Claro, por eso está el caminito. Porque estos están soltando... El líquido congelante. Ay, se están comiendo. ¿Cómo puede ser eso? Ah, no puede ser. Ahora sí que el camino es un poquito largo. Al menos tengo el atajo. ¿Dónde está? Justo enfrente, ¿no? Por ahí ya subí. Todo eso ya lo tengo. Vale, aquí está el gigantón. A ver, a ver lo que tardo en matarlo. Madre mía. Madre mía. Eso ha sido... espantoso. La agresividad de estas criaturas no encaja con los patrones de comportamiento territorial. ¿Hay algo que cause tales hostilidades? Antes no entré aquí. No. Puesto de avanzada Tetra. Bioma pantanoso. Informe. Las mutaciones están en la fase 3. Los especímenes se envuelven en un material mineral que cría un caparazón exterior como de piedra. Su estructura genética es estable. El miembro alfa de la manada crece exponencialmente, lo cual resulta prometedor. ¿Qué será el trato de código genético de recolectación? Es... una especie de grabación. Parece el informe de un experimento. Vale, puede ser que los extraterrestres que hemos visto al principio, donde estaba la niebla, utilizaran este planeta para experimentos... algún tipo de experimento biológico. Que se les escapó de las manos y convirtieron... el planeta en un planeta lleno de seres que los asesitaron. O un ser. A lo mejor crearon un ser demasiado poderoso. Ese puede ser, no lo sé. ¿Y qué es ese ser? Los mató a todos. Por jugar con lo que no debían. Estructo nocivo. Sustancias químicas en un cartucho listo para lanzarlo como proyectil. Y este es veneno. Aquí está. Pues ya tengo los cuatro, ¿no? Electricidad, fuego, hielo y veneno. Pero solo tengo dos armas. Faltan las otras dos. A ver, que no me maten ahora. A ver, que no me maten ahora. Ah, no, no, no. Por ahí no. Ni siquiera me fijo por dónde voy. Vale, aquí. Esto es otro igual. Y a este, ¿por qué no le atacan? A mí sí, y a este no. Este es enorme. Ah, mira. Una gran cantidad de esa secreción congelante. Vale, pilar activado. Y supongo que cuando muera aparezco ahí. Datos necesarios para extrapolar conclusión. Cuatro. Ahí está el cerebro y las vías neurales que llevan algunos órganos. Vale, pero todos esos datos están aquí. Los cuatro están aquí. Ah, los apéndices retuman el fluido que congela el agua. Parece que el deutocerebro genera una corriente eléctrica. Lo llama, no sé de dónde saca los nombres, se los inventa. Deutocerebro. La criatura tiene un cerebro formado por dos parejas de lóbulos. El protocerebro es más grande y está conectado a una glándula situada bajo el sistema nervioso central. El deutocerebro parece interesante. Está conectado a una única vía grande que conduce a las zonas inferiores de la criatura. La mezcla de ácidos digestivos disuelve la flora local y la convierte en una materia homogénea. Parece que la bioelectricidad contribuye al proceso. Sistema digestivo. Un sistema digestivo formado por una bolsa grande conectada a un tracto digestivo. Esta glándula segrega el fluido criogénico que congela el agua. Glándula pineal. Esta glándula de gran tamaño está conectada a varias vías que conducen al abdomen. Y aquí no hay nada. Y me falta una. Claro, la que me falta debería estar aquí, ¿no? Pero no, aquí no me puedo mover. No, no, aquí no hago cosas para dar láte wind. Pues bueno, aquí no. Aquí no vamos a tomar nada. Aquí no vamos a tocar Access. Obligación del agua. Entonces, yo no voy a meter Que se forraña. ות todas las vias que son algunas de las cuestiones. Sonny de agua. Vamos a estar arriba. Esa la lucha RAQ��� Santo, la persona y ayuda. Ay Vía neural Las vías neurales son densas Y no me deja terminar de leer No me ha dejado terminar de leer Pues nada La criatura mezcla bioelectricidad Con lo que digiere para generar una enzima La cual utiliza para crear fluido criogénico En la glándula pineal Si cojo una muestra Quizá pueda replicar el proceso Quizá pueda usar esto Para fabricar un dispositivo criogénico en la UIP Podría ayudarme a pasar por donde están los gusanos ¿Ves? Ahora tengo Un A ver, un creador Un fabricador automático Portátil Lanza misiles criogénicos Dispara varios proyectiles criogénicos Que congelan el agua Y ralentizan a los enemigos Congelan el agua Eso es interesante Es más efectivo frente a criaturas mojadas A ver si este dispositivo funciona Vale, podría llegar Funciona Por aquí Decidí volver al monolí Fibra tengo Pero bueno, ya que hay fibra aquí No, tengo toda la vida Toda la vida Así que Desde aquí puedo llegar al monolito Pues sí Pero no sé si gastaría Demasiado Demasiada munición Ay, ay, ay Casi me pillan No, no, no Antes se congeló Ahora no se congela Vale, fuera toxicidad Y algo de vida Y ya sí Ahora sí que puedo coger La fibra que está aquí Más fibra Vale, ya tengo toda la fibra Y No tengo toda la vida Pero A ver, ¿y ahora qué? Ese es uno de esos gigantes No No es de los de fuego Ese es el que vimos antes Ay, me tengo que enfrentar a él Sí Sí El alfa Tengo un momento para disparar Siempre y cuando haga El golpe adecuado Porque si no lo hace No me sirve Vale Vale, cuando haga eso Se puede hacer Ahora se protege Cada vez que la apunto Se protege No le di No le di No le di No le di Y va bien Y va bien Vale, al menos tengo A ver Sí Tengo todo esto ya hecho Menos mal que estaba ahí El monolito ese Funciona Funciona Por aquí debería volver al monolito No le di Había otro Había otro, ¿no? Vale, al gigantón ese le afecta el hielo Pero a lo mejor se puede congelar Pero a lo mejor se puede congelar Ay, no puedo recoger más hielo Quizás se pueda congelar Y dispararle más fácil el fuego Y dispararle más fácil el fuego Cuaderno de bitácora Detecto una corriente eléctrica en el interior de la bolsa La membrana protectora, la membrana protectora explotará si la golpea una carga eléctrica Vale, a ver si esta vez puedo Vale, a ver si esta vez puedo Le hace algo de daño Pero no mucho No le di Vale, a ver si esta vez Vale, a ver si esta vez Es que esta armadura, Petrea, es muy dura Ahí Vale, a ver si esta vez Vale, a ver si esta vez No le he matado Que ha pasado No le he matado 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 Venga Ah, me dio Corre, corre, corre Venga, un golpe más, yo creo Ha sido complicado A ver, nueva habilidad personal Escaneo de pulsos Permite que Kay realice un escaneo rápido de la zona Resalta los puntos débiles de las criaturas Pulsa C para usarlo Proyector de energía física Compomente de fabricación Se puede utilizar en la UIP para crear una barrera capaz de absorber el daño Vale, tengo un escudo Barrera protectora que absorbe el daño durante un breve periodo de tiempo Pero se rompe si sufre demasiado daño Pulsa F para activar la barrera protectora que absorbe todo el daño mientras dura o hasta que se rompe Utilízala para evitar el daño de 5 ataques y así completar el tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo puedo utilizar uno a la vez Duración 60 segundos y coste Uno de energía Pero esa energía de dónde sale A ver Vale, y luego esa energía que se vuelve a recargar sola Ah, pues mira, duró un buen rato el escudo, ¿eh? Bastante más de lo que yo pensaba Vale, y esto es el escaneo Dura muchísimo el escudo Vale, aquí ya fui Ahí es donde me cargué la primera vez al bicho gigante ¿Y por dónde están las lombrices? Por aquí Ya se fue el escudo Y este es como un escudo A ver, ¿dónde estáis? Y el otro ya estaba muerto Y tengo que pasar por aquí Tengo que llegar al otro lado ¿Y allí qué hay? Tengo que llegar al otro lado Tengo que llegar al otro lado Y extracto de incendiario Y nada más Bueno, es solo para el conocimiento aquí A ver, parece que el hielo o dura mucho O no se quita nunca Ahí puedo Bien Activamos el pilar aquí Y grabamos, digamos O el punto de grabación Vale, ¿y esta puerta qué es? Recarga Ah, esto Recarga la batería No, pero se recarga sola Vale, esta puerta Parece que si me acerco no hace nada Así que necesitaré seguramente Una llave o algo ¿Por ahí o por ahí? Uy, ha atravesado el fallo del juego Las piernas atraviesan la roca Menos mal que no me he caído a través de la roca Y esos bichos son nuevos ¿Me atacarán? Por ahora no ¿Qué pasa? Vibre el conocimiento Oye, yo ya debería tener Un punto más, ¿no? Sí Tengo un punto más Los límites de munición y fibra Aumentan un 50% Esto me viene muy bien Necesito dos puntos de habilidad Y requisitos previos De aprender tres habilidades Cualquiera de categoría 1 Pues nada Vale, la senoesencia Fortalece el cuerpo de Kay Y su salud aumenta un 20% Esto está bien Las células absorben más proteínas Esto incrementa la curación De una carga entre un 50% Al 80% También me gusta Kate es más eficaz Al recolectar Así que las plantas Y los monstruos Tienen un 25% De probabilidad De otorgar recursos adicionales Solo un 25% No es mucho Los consumibles Cuentan un 20% menos Esto tampoco está mal Vale, salud Curación Un 20% más de salud O la curación De un 50% Yo creo Que la curación Y después quizás Pues no lo sé Después no sé si la salud O los consumibles O los consumibles Ay, como llego hasta allí Aquí no Por aquí no Ah, no puede ser Dos a la vez Claro, como uno No es lo suficiente Y encima tiran roca Antes no tiraban roca Ahora sí No es lo suficiente Vale, ¿estos? Este sí se congela ¡Suscríbete! Este contra dos a la vez, ¿no? Vale, voy a volver a repasar esta parte ¡Suscríbete! 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 Vale, nada más por aquí Si me tiro aparecen los dos gigantes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como están mojados lo mejor será utilizar... Vamos a probar Te está dando la pista aquí Lo mejor es usar la criogenia, el hielo ¡Suscríbete! 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 Vale, mucho más fácil Aunque me golpeó Aunque me golpeó ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya está Necesito dos piezas más dos pirámides más para colocarlas ahí Y hay que subir por aquí Vale, ya veo Ya veo Cuando coloquemos las dos piezas Todas estas rocas harán un puente Bueno, tiene toda la pinta de ser así y para electricidad y Vale, esos son de los que explotan ¿Alguno más? Cuidado Otro gigante 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 Uno de los drones. Observador. ¿Observador? ¿Qué está observando? Drone de vigilancia roto. Esta máquina voladora está diseñada para vigilar de forma automática. El bastidor del drone está lleno de componentes de grabación visual y de sonido, los cuales están conectados con una fuente para enviar los datos de forma continua. Ahí está el resto de los drones. Ah, y aquí hay una de las llaves. Artefacto alienígena. Un artefacto extraño fabricado con los mismos materiales desconocidos que conforman la mayoría de la arquitectura alienígena. Me parece que podría activar la tecnología. Puede que este dispositivo forme parte de algo mayor. Más conocimiento. Vale, la teoría está de que este planeta lo utilizaron los aliens para crear algún tipo de experimentos genéticos y crear seguramente alguna raza o raza de animales para la guerra, seguro. Porque son todos muy, muy agresivos. Así que algo me dice que los alienígenas usaron este planeta para crear esos animales para la guerra. Y se les escapó de las manos. Por eso están los drones. Eso es lo que vigilan los drones, los animales. Se les escaparon de las manos los experimentos y los mataron a todos. Vale, más conocimiento. Más fibra. Vale, más conocimiento. Efecto. Efecto muerto. Efecto muerto. Y ese también. Vale, 10% de conocimiento. Extracto criogénico y ya está. Y hay un montón de estos que explotan Cuando le disparas Vale, más conocimiento también Y ahí hay drones Oh, cuidado Vale El mismo truco Hola Son eléctricos Se murió ya Hola, qué rapidez Pues nada, el truco este de De congelarlos Si están en el agua Muy útil Cuaderno de bitácora Las protuberancias en la espalda de la criatura Sirven para almacenar grandes cantidades de enzimas digestivas Al romper las protuberancias Se le causa mucho daño y se la incapacita Coloso omnívoro El hambre de esta bestia insaciable solo es comparable con su tamaño Devora todo lo que se encuentra y no se detiene ante nada Sus puntos débiles son la boca abierta y el tejido de grasa que le crece en la espalda Tengo un punto de habilidad 20% más de salud Recursos adicionales Los consumibles cuestan un 20% menos Esto podría ser muy útil Esto puede ser útil Voy a Voy a coger esto Ahí está la otra llave La mutación genética afecta a los niveles de agresividad de la criatura La hostilidad de las mutaciones de fase 3 ha aumentado varios niveles Sigo con la observación y recolección de fragmentos del código del material genético Un artefacto alienígena Podría resultar útil Vale, pues ya tengo los dos que necesito No, por aquí no Por aquí Por aquí No sucede nada Debería escanear el interior de la consola para ver qué pasa Parece que hay tres fuentes de alimentación Vale, estas son las tres pirámides que están conectadas Las fuentes de alimentación están conectadas a la parte superior de la consola Y ahí Sí Hay un Un glifo en el centro Esto es una especie de N Espera, vamos a mirar Este conecta Con la pirámide central Aquí está la N No, pero no puede ir así Ahí no Pero están conectadas por debajo Ah, espera, espera, espera Porque la N va a tener que ir por debajo Ahí está Van por debajo Y esta Eso Esta es la de la izquierda Y es una especie de Una especie de S Una S Una S No Esta creo que es Pero va por debajo, claro A ver cómo pudo colocarla Ahí estamos Y la última Una Z ¿Esta? O esa que está ahí Y si no las probamos todas Ya está Esta no es Esta tampoco Esa sí Ahí está Las rocas se colocan Y hacen un puente Tendría toda la pinta Tecnología Que parece magia Vale, hay algo nuevo por aquí Que no haya visto El coloso El alfa Lo hemos visto Las esferas eléctricas El guardián Vale Lo voy a marcar Para no confundirme después La tormenta Es igual que antes Tengo que avanzar Él nos destruyó Nunca supinas Lo que estaba por llegar El guardián El guardián Por ahí no Tiene que ser por aquí Ah, cuidado Creo que es otro gigante Depósito criogénico Permite que el lanzamisiles Criogénicos Realice más disparos Vale Me parece bien Mejora el lanzamisiles Criogénico Aumento de la capacidad En cuatro Pues ahora Se supone Claro Antes podía lanz Claro Ahora podía cargar diez Y ahora catorce A ver este El truco de congelarlo A ver este El truco de congelarlo Ah, no cargues ahora Mal momento Para cargar Ahí Yo vi uno de estos Antes Y no lo he abierto Y me da a mí Que no puedo volver Quizá me ampliaba La capacidad De algo Es que ni lo miré Es que no lo he Los... monstruos... me... me dejan... pasar... ¡Es mi cuerpo! ¡La membrana! ¡Tengo que... ¡Tengo que eliminarla! Registro de Robinson Ya vimos antes que tenía una membrana rodeando su cuerpo Y le está haciendo algo Ahí hay algo... otro de... Sí... otro capullo de estos que hay que destruir ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me dio! Vale, ya que aquí hay fibra... voy a aprovechar... me voy a curar... Y recupero la fibra... ¡Ah! 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 El guardián... He visto a la entidad de la tormenta de nuevo... La aparición se refiere a ella como el guardián... Y es el responsable de destruir a la gente de la aparición... Me aterra... su presencia es perturbadora... Pero debo seguir adelante... Tengo que encontrar a Richard... ¡Ah! 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 Otro punto de grabación... Vale, activamos el pilar. ¡Quemar! ¡Quemar! ¡Quemar la membrana! ¡Quemar! 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 ¿Qué le pasa a Richard? Me he vuelto loco. Esa es Richard. ¿Comandante Robinson? Dave, he estado esperando mucho tiempo. Tengo el miedo. ¡Richard! ¡Ah! El miedo me ha mantenido alerta. ¡Ay, qué mal rollo! Vale, este es débil. Es débil al fuego y a los rayos. Calumniar el cuerpo. ¡Qué dios! ¡Ah! Vale, ya veo cómo funciona. Ya veo. Hay que darle primero... ...al fuego... ...y después al rayo. Ahora el rayo. ¡Ahora el rayo! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué son las larvas esas chungas! ¿Qué son las larvas esas chungas? ¡El rayo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Y así, se acabó. La Hermes. Necesito llegar al lugar del impacto.